Hola que tal muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy bienvenidos sean todos a una nueva emisión más de su noticiero 3033.tv como todos los días para mí es un verdadero placer estar de nueva cuenta con ustedes iniciamos con la información del día de hoy 23 de abril del 2012 el día de hoy por la mañana un cuerpo sin vida fue encontrado en la colonia ampliación linda vista esta es la información una persona de sexo masculino quien respondía al nombre de trinidad gonzalo petricoski de 45 años de edad fue encontrado muerto esta mañana con dos impactos de bala en la cabeza y una herida punzocortante en el pecho se presume los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1 30 de la mañana según testigos el cadáver fue encontrado a las 7 de la mañana del día de hoy en la calle olivo de la colonia ampliación linda vista en donde se encontraron dos casquillos percutidos de bala al lugar acudieron servicios periciales y el servicio médico forense para hacer el levantamiento respectivo del cadáver para realizarle así la necropsia de ley si se me ha dado calmado aquí se le llevaba bien con todos los vecinos si más o menos como la una de la noche a la una y media alguien que escuchó y hizo el reporte y se reporta a la una y media que se escucharon balados aquí y a partir de la mañana que los muchachos que iban a trabajar lo encontraron ahí tirado martín y dos hijos uno de la marina y otro que con los pepos con los con la pep con la policía y entonces este y y luego tiene una hija una hija licenciada con información de mario muñez reportero 30 33 punto tv y en entrevista vía radio con edgar salgado martínez vocero de la secretaría de seguridad pública municipal se dio a conocer un segundo hallazgo a las 10 30 horas de otro cadáver a 500 metros de donde encontraron el primero a las 7 horas al cuestionarle al vocero sobre si hay algún tipo de relación en estos hechos sólo manifestó de manera extraoficial que al parecer eran conocidos efectivamente reportan como las 10 y media 11 y media de la mañana aproximadamente el hallazgo de una persona de sexo masculino una persona que se encontraba tirada sobre un acceso ahí que no es que no es calle sobre la vía pública por lo cual elementos de la secretaría de seguridad pública municipal se trasladaron al lugar de los hechos comisionados en la estación oriente junto con algunos mandos de la corporación donde al llegar al lugar pues ya se encontraban elementos de la procuradía general de justicia del estado adscritos a la área de periciales y lo que no hay mucha información apenas como son recientes esos hechos lo más sabemos que es una persona de sexo masculino no trae identificación auxilia entre los 30 a los 35 años aproximadamente las primeras pesquisas que no se escucharon detonaciones de arma de fuego no sabemos si la persona la mataron ahí si la persona la tiraron ahí lo que sí te puedo decir es que al parecer fue por disparos de arma de fuego que fue por por un arma de fuego ya que al parecer se encontraron ahí algunos cartuchos percutivos pero eso pues ya con datos más precisos tendrá en una vez más datos la procuradía general de justicia del estado a versión a versión ahí de las personas como que parece que se conocen pero como te comento que esperar datos más precisos que tenga la procuradía hacer las mismas investigaciones pues para el caso de que ellos ya tengan algunas pesquisas no no entropecer la misma y elementos de la policía ministerial del estado en coordinación con agentes de la policía municipal detuvieron a abraham sánchez alias el gato de 27 años de edad como responsable confeso de cuatro saltos a mano armada entre los que destacan el del día 3 de abril en gasilza ubicado en la zona centro y el de un módulo de recaudación de rentas ubicado en el fraccionamiento playa encenada la cantidad de lo robado entre los diferentes hechos suman 6 mil 200 pesos bien nosotros regresamos con más información después de este breve corte comercial quédese con nosotros antes de que él llegara mi vida estaba completa no me hacía falta nada él me dejó llena de miedo y de inseguridad no debí permitir que me tocara debí tocarme primero en tus manos está ponerle un alto al cáncer de mama y tú podrías vivir a medias siguiendo con más información después de este breve corte comercial habitantes de la colonia aeropuerto siguen esperando la promesa del gobernador del estado de pavimentar sus calles misma que tiene un año ocho meses hemos sido afectados gravemente cada temporada lluvias este y que nuestras calles quedan totalmente intransitables estamos solicitando al señor gobernador pues nada más así de sencillo que cumpla la promesa que nos hizo hace un año ocho meses aproximadamente donde sí hemos recibido mucha atención por atención no hemos parado pero por solución no hemos visto prácticamente nada pues nos dimos a la tarea tanto residentes ciudadanos aquí en esta zona y nos respaldamos con el cume con el cume principalmente para sacar este cálculo de lo que estamos solicitando se habla de una inversión de 16 millones 758 mil pesos si no mal recuerdo este también hicimos el compromiso que se iba a hacer por etapas para sacar al 100% este lo prometido por el señor gobernador y derivada de la falta de atención por parte de gobierno del estado vecinos de esta colonia manifestaron estar cansados de perder todo por las inundaciones las cuales son constantes además de que los niños no puedan asistir a clases por el mal estado de las calles hay inundaciones y hay problemas de cuando los niños van a la escuela no hay es algo más es un problema muy muy fuerte entonces le pedimos al señor gobernador que por favor que pues termine lo que prometió pues estamos cansados porque ya son 20 20 años 20 tantos años estar aquí y no pasan los micros porque se inunda y si nos dejan muy lejos de aquí se van se desvían bastante pues como voy a la escuela y no puedo pasar porque hay mucha lluvia y hay charcos así es es de una de las casas más afectadas puesto que el agua baja de del cerro no sé dónde bajará y es demasiada agua y como está en contra esquina es la el agua da vuelta y es donde se mete de pérdidas totales dos veces dos veces fueron los dos años pasados seguidos las autoridades te han dado algún tipo de ayuda en esos casos en esos dos casos pasados este fueron dos veces creo que la primera vez fueron como 600 pesos y la segunda vez fueron dos colchones nada más y en las instalaciones de la UABC se realizó la rifa de una guitarra eléctrica y una netbook esto para estudiantes de esta universidad que participaron en la colecta para la Cruz Roja el día de hoy llevamos a cabo una rifa de unos premios que le prometimos a los jóvenes que participaron en la colecta de la Cruz Roja como cada año desde hace nueve años la universidad apoya con alumnos para llevar a cabo esta colecta a través del boteo estos jóvenes al inscribirse voluntariamente a este servicio les prometemos también un premio que bueno dos premios el primero consiste en una guitarra marca Fender que la empresa Fender que tiene sus instalaciones aquí en Senanos obsequia y una notebook que les va a ayudar en su formación profesional la persona que ganó la notebook es la estudiante Jennifer Cepeda Campillo y la persona que se ganó la guitarra Fender fue Brenda Álvarez Gastelo y tras concluir el evento Rubén Rosiñol, presidente de Cruz Roja Ensenada dijo que la colecta 2012 ha rebasado las expectativas hasta el momento ya que a comparación del año pasado los ingresos han incrementado lo que hemos logrado hasta ahorita ha ido incrementándose un pequeño porcentaje a comparación del año pasado tanto lo que fue el boteo con la UABC y los demás apoyos que hemos estado teniendo en esta parte de la colecta es temprano porque todavía nos falta todo lo que es la colecta empresarial y algunos apoyos que se van programando con tiempo pero hasta ahora los compromisos y lo que hemos recabado si nos indican una leve mejoría a comparación del año pasado los donativos han sido por ejemplo de algunas empresas que han incrementado un poquito su donativo como te digo en la colecta se ha recabado un poquito más esperemos que así siga en todo lo que falta de la colecta y alcanzar lo más que podamos se ha acercado lo más que podamos a la meta del 1.500.000 que tenemos este año y bien esta fue la información más relevante del día de hoy muchas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en su noticiero 3033.tv se despide su servidor Sautil Vega que apace usted un excelente taf hasta la próxima la. a a a a a a a